les avise que mentalmente tienen que estar preparado para este juego verdad como se está jugando grani uno de los juegos de errores más terrorífico que he jugado aparte de final Freddy creo que así es que se llama si este video te gusta tu puedes darle like compartir con tus amigos y suscribirte estamos iniciando grami estamos en el día uno cuando me dispongo grabar el juego o sea cuando me dispongo jugar bien es que el perro comienza a ladrar mientras que jugué durante una hora y no ladraba oye todos a propósito que lo hace todos a propósito dios mío ahora no ladrabe cuando ya cancelé la grabación ahora no ladrabe perro de la mierda se oye lo paso ok ay mierda ay mierda que susto dios mío que susto ay dios mío ay ay dios mío ay que susto papá ay que susto ay dios mío que susto oye la oye la oye la mete por aquí abre abre corre corre cierra loco cierra loco ay no 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 la puerta ay dios mío no la abra no ay ay mira mira a tiempo ay mira la boca que feja ay dios mío me estás haciendo la lágrima ni me pudiera ver en la cámara oye me mira ay que susto mi madre dios santa madre que susto yo iba tranquilamente y que da la vuelta y me apareció esa bruja fea odio mi vida se metió por allí ay dios mío yo tengo el susto de arriba todavía ay papá ¿dónde está la bruja esa? ¿dónde está la bruja esa? ok cerramos la puerta aquí ¡ay me vio! ¡corre! ¡métete a la cama! ¡bájate a la cama! no vio ¡ay no vio! no me encontró si da la vuelta con la mano ¡epa! no me encontró pero dios mío qué susto me dio tu madre por si acaso que yo no te tengo miedo a ti vete 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 bruja lávate la cabeza vete que la tiene sucia muy bien si ella escucha el sonido viene para acá ajá pensé que abrió la puerta esa bruja no viene para acá perfecto ay qué fue eso mierda no yo no tengo miedo mentira yo no tengo miedo ¡ay mírala ahí! ¡ay la abrió! ¡ay la abrió! ¡ay la abrió! ¡ay la abrió la loca! ¡ay la bruja de la mierda la abrió! ¡ay la bruja de la mierda! no te muevas ahora que no te escuche vete bruja vete ay si la cierro me descubre vete bruja vete ya salió no se ve por el ojito ¿se salió? no se ve ahora qué sé yo si salió o no bueno me va a tocar mirar un poco a ver suavemente suavemente uy parece que sí ok cerramos la puerta nos levantamos y por casualidad de la vida o preveniendo nos metemos aquí esa pista de terror no 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 escucha ya por ahí no se escucha ok abrimos aquí no hay nadie uy la trampita ponemos por la orilla por la orilla perfecto ay ay no mi humilde corazón ay dios mío ay que jaqueca tenemos que hacerlo rápido porque entonces la bruja malvada viene por aquí por aquí vamos por aquí entonces vamos por aquí ya que ella está abajo me imagino que está abajo entonces vamos por aquí rápido dejamos la puerta abierta lo sé aquí hay un hoyo no voy a caer en esa entonces vamos por aquí ay no abre no que no como que no abre no pero espérate un momento no abre métete en el cajón ay no viene la bruja por ahí óyela que tiene que ver el pobre jarrón con conmigo esa amiga tiene que matar el pobre jarrón ah mira esa puerta que está allí esa puerta la voy a investigar creo que la bruja no viene la movemos perfecto nos abajamos por aquí uy sí un escondite objetos vamos por aquí que haría con esto ah pensé que era la bruja que acercaba ay me caí me caí me caí al baño me caí al baño ay me caí al baño párate y métete ahí que ahí viene la bruja por ahí cárate que te metas rápido personaje sí mírala ahí ay mírala ahí mírala ahí ella me estoy yendo ella como escuchó el golpe que cuando yo me caí ella escuchó el golpe ay tan fea está bien ok se va se va se va baja bájate yo tengo en la mano esto es como con pedazo de pintura ahí cerró la puerta ella no me va a ver entonces yo me voy a meter aquí por si acaso porque ella escuchó la puerta ella escuchó la puerta me imagino se imagina que yo me encierre aquí y sin querer abra la puerta triste my life ok óyela ahí sí se viene escuchó el sonido me encontró me encontró ah no no me encontró qué boca más fea cepíllate cepíllate yo eres una loca claro estamos en la misma cepíllate cepíllate loca cepíllate ey 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 bruja 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 qué es purina bruja 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 te voy a cerrar la puerta si usted quiere abrir y entrar abra su puerta usted ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene cierra la puerta cierra la puerta ahí viene mira cómo se asoma ahí mira cómo se asoma ya la conozco ya mira bruja mira cómo deja caer el cosi suena está abriendo la puerta ah no escuchó eso que se cayó no ahí sí ahí viene brujita mira qué boca más fea brujita aquí atrás del mario brujita pero soy yo que me estoy riendo de ti asquerosa soy yo que me estoy riendo de ti me estoy burlando de ti enfrente de tus ojos y no me ves voy a dejar caer el objeto de él ay creo que me encontró ay no me ve ay qué ciega qué solda qué muda estoy jugando con ella vamos a ver vamos a ver me viene de nuevo y dónde lo enterraste en serio eso es una acá espero que se muere what the fuck y eso no puedo coger la pintura ahora ella me troleo a mí qué fue que hiciste brujita qué me encerró no puedo moverme what ah no puse una trampa what the fuck no puedo moverme de aquí brujas de la mierda qué hiciste de abajo no puedo pero no 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 qué y cómo saldré de aquí brujita ahí me vio me vio me vio no ay qué fea mírate los dientes cepillate uy dios mío no me siento la cabeza pero así tenemos que seguir ay se cayó el objeto ahí viene ahí viene ahí viene la bruja ahí viene ahí viene desde que se cayó un objeto ella escucha de una vez para yo sabía bruja de mierda la otra vez me ganaste pero esta vez no mira cómo me muevo mira me muevo me muevo me muevo y no me ves abro y cierro bruja de la mierda esta vez gano yo y ahora me voy para la cama para abajo de la cama aquí no estoy ahí ay dios mío de cosas más agarradoras salí entre salí entre salí entre ok corre como tiró el blanco Pedro ahí viene la brujita corre corre Pedro corre seguro me fue atrás me cayó atrás parece que no la vi por ahí le vi como el palo no sé bate lo que tenga pero está por ahí ok vamos por aquí por aquí imagino que aquí no podrán agarrarme tendría que bajarse hoy es más pequeña que la puerta oh mira una silla de ruedas ya ok entonces nos tiramos por aquí creo que caigo tan fuerte que ya me puede ay me puede sentir escóndete loco perfecto entonces te metes aquí no 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 de dónde demonio sale esta loca ay de dónde demonio esta loca de dónde no 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 pero Dios mío ay esto me pasa a mí por estar jugando este juego a las una de la noche ahí viene pero dale chance a uno de que puede hacer algo coge por aquí metete en la camita y no me encontró Dios mío pero es atenta a los pasos bruja de la mierda busco oficio busco oficio ay Dios mío yo a la una de la noche a la una de la noche jugando esto ok ay mira mira ahí y no me vio y no me vio y va bajando tranquilamente va doblando por allí muy bien claro tú eres muy feliz ay se cayó y ahí viene la desgraciada ay y fue que tomó el cuadrado fui yo sin querer ay mira que cuadro traicionero cuadro traicionero si bruja no hay nadie su madre you have problem with me vamos a resolverlo ven vete bruja no está aquí no hay nadie y quieto se rompiendo las cosas no hay nadie por aquí vete salto camina por ahí vete 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 abuelita malgada salí y entré no me viste abuelita malgada ay perfecto abuelita abuelita mira ay que me dejaste coger ok y ella se fue por allí entonces nosotros aprovechamos por aquí ya que la malgada se fue cerramos esta puerta no se dará cuenta que nosotros cogimos por aquí eh como que no nos pasa no siento como que se escucha unos pasos son los míos por aquí no está abajo verdad no está abajo la viejita en caso de que me aparezca aquí yo me tiro y después y después que me tiro ella no me podrá agarrar pero ok nos tiramos aquí uy escuchó no hay otro lugar donde esconderme aparte de este que ella escuchó ay me dejó afuera me dejó afuera entra 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 que me dejó afuera de nuevo entra 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 al lugar entra creo que estoy perdido uy estoy perdido ay mira la puerta en la puerta en la puerta bajamos 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 corre si si por ahí ay yo no lo toqué pero en otro lugar aquí comedor silla por aquí otra puerta déjame ay yo sabía yo sabía ay la sombra esa era la sombra de ella oh ay mírala por allí donde donde uy donde que donde ay Dios mío por aquí no ay tumbé un objeto ay me voy a escuchar ay que estoy tomando todo mierda por ahí creo que subió hijo de puta que me haces que pasó que 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 me hacen que silla de rueda que donde estoy que está pasando que 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 haces ay no 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 que me vas a tirar de ahí no no espera espera un momento no bruja no 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 no